La creación de hábitos nos ayuda de manera enorme para integrar acciones en nuestro día a día que nos ayudan a acercarnos a un objetivo deseado. Pero la cosa no solo va de crear hábitos, también es necesario identificar aquellos hábitos que nos están alejando de sacar nuestra versión más sana. Yo soy Sara García, fisioterapeuta. Bienvenido, bienvenida de la mano de tu fisio, un canal de fisioterapia, salud y bienestar en el que te ayudo a sacar tu versión más sana. Llevaba muchísimo tiempo queriéndote traer al canal un vídeo sobre hábitos, así que aprovechando el final de año y la llegada de un año nuevo lleno de posibilidades, voy a hablarte en este vídeo de por dónde empezar, cómo crear hábitos que van a repercutir en tu salud o cómo quitar o eliminar hábitos que ya están presentes y no nos están ayudando para nada. Por suerte o por desgracia, en un enorme porcentaje de los casos son nuestros hábitos lo que van a marcar nuestro estado de salud. Es decir, esas acciones que hacemos en nuestro día a día de manera repetida, casi ya sin plantearnos y que tenemos incorporadas en nuestra rutina. Bueno, ¿y por qué por suerte o por desgracia? Pues porque no existe esa pastilla mágica, esa píldora, esa medicina que va a hacer que de golpe mejoren todos nuestros problemas. Es solo tomando conciencia y poniendo de nuestra parte para que tengamos unos hábitos que sean duraderos y sanos. Y eso es bueno porque aunque al principio puede requerir de mucho de nuestro esfuerzo y no exista esa fórmula mágica que he dicho antes, en muchos de los casos está en nuestra mano mejorar nuestro estado de salud totalmente o por lo menos parcialmente. Tener el hábito de caminar a diario hacia nuestro trabajo no tiene las mismas consecuencias que elegir el coche por comodidad. De igual modo que no tiene los mismos resultados para la salud de su cuerpo, la persona que se tira un montón de horas delante del ordenador sin moverse, que la persona que incorpora pequeñas pausas para aunque sea moverse o estirar un poquito. Así que voy a darte... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... No lo había contado. Así que voy a darte siete consejos de cómo empezar a crear un hábito para mejorar tu salud. Lo primero de todo, céntrate en un solo hábito u objetivo. Seguramente tengas como idea general que quieres mejorar tu estado de salud, pero eso no me sirve para nada, ya que para llegar a estar sano son muchas las pequeñas piezas que tenemos que ir poniendo en nuestro día a día. Es una idea bastante extensa y lo que estoy buscando es que concretes tanto como puedas tu objetivo o el hábito que vas a elegir. Además, tienes que intentar ser lo más específico que puedas. Por ejemplo, un nuevo hábito u objetivo podría ser alcanzar los 7.000 pasos al día, hacer bicicleta tres veces por semana, seguir una dieta equilibrada y sana... Que bueno, seguir una dieta equilibrada y sana quizás también sea un objetivo demasiado grande. Quizá un objetivo que podrías proponerte sería los domingos dedicar unas horas para preparar tuppers de comida saludable que puedes tener a tu disposición a lo largo de la semana. Si comienzas con varios objetivos u hábitos a la vez, te será muchísimo más difícil de mantener en el tiempo y por lo tanto no acabarás creando ningún hábito. El segundo paso sería tomar conciencia de tu situación actual. Es muy importante que hagas un ejercicio de conciencia y que sepas exactamente en qué punto estás ahora mismo con respecto a ese objetivo u hábito que has elegido. Así que lo que puedes hacer es que si ya estás decidido desde hoy mismo a seguir estos pasos, es mañana mismo por la mañana, conforme abras los ojos, empezar a poner muchísima atención y si lo necesitas ir tomando nota de todas aquellas acciones o hábitos que ya tienes adquiridos y que vas haciendo a lo largo del día. Por ejemplo, un hábito bastante malo para nuestra salud mental y para nuestra productividad que solemos tener es nada más despertarnos, ponernos a comprobar nuestras redes sociales, correos electrónicos, noticias en vez de tomarnos nuestro tiempo para levantarnos, estirar un poquito, desayunar con calma y hacer las cosas de manera más sosegada. Así que ve observando qué hábitos llevas en tu día a día y pregúntate si están en sintonía con tu nuevo objetivo. Ahora vamos con uno de los puntos más importantes y que creo que más te van a ayudar. Tienes que hacer atractivo ese hábito que quieres incorporar o hacer más difícil ese hábito si es uno que ya quieres eliminar. Por muy beneficioso que sea el hábito que has escogido, no siempre resulta la opción más atractiva. Salir a caminar después de un día duro de trabajo y que hace frío no resulta la opción más agradable para la mayoría de días, a pesar de que sabes que es beneficioso para tu salud y que te vas a encontrar mucho mejor después de hacerlo. Pero para ello tenemos varios trucos. La idea es facilitar la tarea tanto como podamos y hacerla visible, hacerla notable. Volviendo al ejemplo de salir a caminar, podrías colocar las zapatillas de deporte en la entrada para que cuando llegues de trabajar o de estar fuera, lo primero que veas sean las zapatillas de deporte y así te recordará qué es lo que debes de hacer. Además, puedes hacer obvio para tu yo del futuro que ese día no has caminado lo suficiente llevando, por ejemplo, un reloj de estos que cuentan los pasos o una aplicación en el móvil en la que veas cuántos pasos has dado ese día. Dependiendo del trabajo o tipo de actividad que vengas de hacer. Pero si vienes a hacer un trabajo muy sedentario y además vienes en coche, seguramente te sorprende a ver que has dado muy pocos pasos ese día, lo cual quiere decir que te has movido muy poco. Y si quiero ir más allá aún con el nuevo hábito, puedes además compartir en redes sociales el resultado de tu número de pasos diario. Aunque de este tema de redes sociales te voy a hablar un poquito más al final del vídeo. Vamos a poner ahora el ejemplo de que deseas eliminar un hábito, como podría ser, por ejemplo, pasar largas horas en el sofá por las tardes. Podrías programar una alarma o un despertador que sonase lo más lejano posible que te pille del sofá. De esa manera te tendrías que levantar para poder silenciarla o apagarla, haciendo así que te levantes del sofá. Con lo cual, si de media sueles pasar unas 3-4 horas sin moverte del sofá o puede que más, puedes programar diferentes alarmas que suenen cada cierto tiempo y te obliguen, aunque sea, a levantarte y dar un pequeño paseo. Mucho mejor aún si vives en una casa con dos plantas y hay que subir y bajar escaleras, por supuesto. Además, si puedes ir de camino a la alarma, puedes colocar ciertos objetos que te recuerden otros hobbies o aficiones que requieran un poquito más de movimiento y que te alejen del sofá. También hacerlo visible te va a sacar un poquito de ese estado de estar nada más que tumbado y viendo la tele. El cuarto consejo que te doy es que registres todo lo que hagas. Ten un diario en el que anotes de manera diaria o semanal qué tal te ha ido cumpliendo con tus objetivos o con el hábito que te has propuesto. Existen también muchas aplicaciones de móvil que te pueden ayudar con esto o, aunque sea, la aplicación de notas que tiene cada móvil. Anotar tus progresos te va a ayudar a motivarte y ser consciente de cuán comprometido o comprometida estás con ese hábito. Quinto, tener en mente las recompensas. Al principio de la creación de un hábito es difícil ver los beneficios. Pueden pasar varias semanas hasta que esa actividad que hayas elegido se convierta de manera automática o que te cueste menos trabajo ponerte a ello. Sin embargo, una vez que se vaya creando el hábito, será muchísimo más fácil ver los beneficios y no tanto lo que te cuesta llevar a cabo esa actividad. Si te cuesta mucho verlo, puedes hacer una lista, dejarla guardada en tu diario donde registras tu actividad o puedes imprimir alguna infografía, algún artículo o algo que te recuerde que vas por el buen camino. El sexto consejo es que te preocupes lo justo y lo necesario. Convertir estos temas de hábitos y salud en una obsesión solo va a traerte más ansiedad y, por lo tanto, peores niveles de salud. Debes disfrutar del proceso y entender que de todos los momentos de la vida vas a sacar un aprendizaje. Así que si por lo que sea has pasado un tiempo o una racha en la que no has podido estar tan cerca de tu nuevo hábito como te gustaría, no te mortifiques, no te culpes. Se trata de ser un poco más disciplinado con algunos hábitos, pero no de ser muy duro contigo mismo. Y por último, el séptimo consejo que te doy es el del poder de la comunidad. Formar parte de un colectivo con los mismos objetivos o intereses te va a empoderar muchísimo. Va a ser tu soporte para esos días que sientas que abandonas con este nuevo hábito. Puede ser tu día también para que sepas por dónde continuar y, sobre todo, hace que disfrutes muchísimo más del proceso. Hoy en día no hay excusa para conocer muchísimos grupos de personas, ya sea en el mundo online como en lo presencial. Basta con buscar por internet o preguntar a algún conocido, algún amigo o algún compañero de trabajo si conoce gente que esté interesada en lo mismo. Aprovechando que llegamos al final del vídeo y que deseo ayudarte con este último punto de crear una comunidad, me gustaría que te animases a compartir qué hábito quieres empezar a incorporar en tu día a día para este año nuevo o en qué hábito estás trabajando ya. Puedes compartirlo de varias maneras, aquí abajo dejándome un comentario o a través de Instagram o Facebook utilizando el hashtag elijo mi versión más sana. Yo ya he compartido en redes sociales mi nuevo propósito con el que espero alcanzar mi versión más sana. Así que espero que seáis muchos los que os animéis a participar. Nos vemos en el próximo vídeo desde la mano de tu fisio. ¡Chao!